Hacia el encuentro de Jesucristo Redentor bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Dos milenios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Su ascensión y del envío de su espíritu en Pentecostés no son una simple fiesta de aniversario, sino el motivo para celebrar con gozo la redención que sigue realizándose hoy. La tercera década del tercer milenio de la redención tiene un significado especial para la nación mexicana. Después de la llegada del Evangelio en el año 1531, Santa María de Guadalupe hizo resonar en sus palabras de bondad que tristemente había sido lastimada por la espada de la conquista. María de Guadalupe pidió hacer una casita, evocando una descendencia de reyes coherentes con su misión de establecer la paz y la justicia. Un pueblo profético y sacerdotal, fiel a su misión de interceder por las necesidades ajenas. Por tanto, la invitación exhortaba la construcción de una nueva nación, una iglesia humilde que Nuestra Señora pide construir para su Hijo. La muerte y resurrección de Cristo es una buena noticia para el pueblo de México, en los albores del tercer milenio. Por eso queremos como iglesia celebrarlo con oración, reflexión y sobre todo con un compromiso serio de conversión pastoral que refleje el gran júbilo del anuncio del misterio pascual. Y queremos hacerlo llenos de vida y esperanza, reflejando la alegría del Evangelio para la vida eterna. La gracia redentora ilumina e interpela nuestra conciencia, animándonos a esperar confiadamente el reinado de justicia y de paz de Jesucristo. Con el presente Proyecto Global de Pastoral, los Obispos de México queremos ofrecer una luz celebrando la fe aquí en México, después de dos milenios de la redención de Cristo y medio milenio del acontecimiento guadalupano. El Proyecto Global de Pastoral busca ser una expresión de la unidad entre los Obispos, para vibrar siempre en la colegialidad y la comunión de las iglesias al interior de la Conferencia Episcopal, como lo explicaba San Juan Pablo II. Por ello, nos hemos propuesto ofrecer orientaciones generales a las particularidades de las diócesis y provincias, que proyecte a todas las iglesias el cumplimiento de su misión evangelizadora. Un proyecto en el que queremos involucrar a los fieles laicos, a los consagrados y consagradas, a los diáconos y a todos los presbíteros de nuestra amada nación. Por ello, nos disponemos a Recibir dócilmente el fuego del Espíritu, que nos mueve a nuevos ideales y sueños pastorales. Responder a las exigencias del Concilio Vaticano II, promoviendo una iglesia en comunión y escuchándonos unos a otros, para escuchar lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Responder al llamado que la Virgen de Guadalupe nos manifestó a través del Santo Padre Francisco en el 2016, para impulsar un serio y cualificado proyecto pastoral, capaz de ir más allá de la coincidencia y o criterios funcionales o circunstanciales.